Y gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Se habla un hombre feliz, un valenciano periférico, decía Fuente Vicente, me decía, ¿cómo renuncias? ¿No supo renunciar? Y yo decía, yo quiero renunciar a mi condición de valenciano periférico. Bien entendido que a lo que quiero renunciar, y hoy es el día, es a la condición de periférico. Porque como voy a renunciar a ser valenciano, si lo llevo en la sangre. Es mi primera lectura en mi tierra, gracias a una gran amiga, en primer lugar, y poeta, que ha leído aquí, Laura Gómez Recas. Poeta que está todavía inédita, y que fue la persona que habló con María Teresa. Y a partir de ahí pusimos en marcha esa lectura. De manera que Laura, que está también con nosotros hoy. Mi abrazo y mi agradecimiento. Bien, pues empiezo. Les voy a empezar con este corto poema. Hay poemas que definen a un poeta. Encuentro tu voz en mi teléfono. No entiendo muy bien lo que me dices. Hablas de una caricia oculta en la mirada. Supongo que ampliarás detalles. Llámame. Este corto poema es de María Teresa Espasa. Mil recientes, ¿no? Es un poema bellísimo y es mi manera de darte las gracias y progresar te lo que está. Muchas gracias. Leo como político, para empezar, este corto diálogo de que es autor el inefable Jean Paul Sartre. Cliente, Dios es capaz de hacer el mundo en seis días y usted no es capaz de hacer un pantalón en seis meses. Sartre, pero señor, mire el mundo y mire el pantalón. A partir de ahí, de eso se trata, de contar lo inefable en la poesía. Mi primer poema que he elegido está en el libro Maneras de Volver, en la segunda parte, que lleva por título esa parte, vivir es un asunto personal, con un verso de Borges que dice el futuro, tiene forma de caerse en la mitad. Conste, en acta, a quien corresponda, leo mi petaca, mi manual para perder al póker y los zapatos que compré en París y que todos los viernes me abandonan. A mis dedos, el cortés beneficio del olvido. A Lucas, otra ronda. Al notario, que hizo acta y mantel de mi inocencia, el curso de alemán, de tapas verdes y contenido inescutable. A la bolsa, disculpas. A mi orilla, los pies que necesite para aliviar el luto. Consuelo a mi butaca y el nombre que no puse al río que nació conmigo. Luego mi tos y mi dieta al primero que aparezca. Y a mis tres hijos, la lluvia, para que crucen indemnes el otoño. Y sus besos de agua, repentinos, limpian de tristeza la frente de los cuatro. Quisiera, voy a mi primer libro, Los sitios interiores, publicado en el 80. Ahí hay un poema que recoge muy bien. Mi infancia levantina, mis noches en Javea, las noches estrelladas, los grillos, el carro, la silueta del mongó, la bahía. Y me gustaría leer este poema un poco como homenaje, como homenaje a mi tierra donde ahora estoy leyendo. Canto a un grillo, viejo y mío. Esta es la prisa por volver. Encontrar tu cabellera haciendo siesta y tarde. Tiempo para contar la hierba donde habitas. ¿A quién le importará la inmensa largura de tu canto? ¿Quién supo de ti para alabarte? ¿Estabas allí, en soledad sin estrenar, pendiente de la tarde que volvía su misa, su corteza? ¿A quién le importará si sigues en la higuera, tristón, hecho unos zorros, con la paciencia cubierta de intemperies? ¿Quién eres tú para comprar ningún destino? Ver al hombre que soy, aunque no puede. Tenías a tu espalda el corazón de agosto y la prueba de los nueves. La lucha por hacer de cada avispa un cementerio. Y el pez que reía en la escollera, erre que erre, sin acordarse nunca de nosotros. Ahora tengo prisa y llevo dentro un viejo cordel, por si me sirve, la pluma y mi navaja para verte. ¿Quién dijo que habría otro verano que nunca, nunca, nunca seríamos mayores? Tú, gruñón de soliloquios, guardabas en la caña lo que viene, esto que es, y la lluvia mojando mi infancia desde abajo, para borrarla mejor y para siempre. Tú, filibustero, tramposo, jugador aventajado, cantabas para mí un requiem de leyendas, picabas mi costado y luego, entre las ramas perdidas de un tebeo, limpiabas tu llanto de grillo prematuro. Sabías, como nadie, que era la muerte del jabato, mi última batalla, cosida al calcetín. Y ahora, tengo prisa, porque los grillos, entérate, sábelo todo, se mueren despacito, entre dos años, con su bastón de anís y su mochila, al sol, como pedían. De esa época, joven, infantil, también jaleado, hay un desnudamiento inicial, que llega con el primer amor, tienes ocho o nueve años. O sea, no merece la pena vivir pausadamente, todos los días. Es compatible, tú puedes vivir pausadamente en un sitio al donde no pensabas llegar nunca, y a lo mejor has cortado con todo, y estás allí más solo que nadie, diciendo, me he equivocado, pero claro, yo aquí, si esto es aburridísimo. Exacto. Igual que antes hay. Y perdón, entonces tienes, pero eso no es un riesgo, es un riesgo de aburrimiento, pero no es un riesgo... Pero es de la grandeza del error. Exacto. Es de la grandeza del error. Hay otro verso mío que dice, vivir es decidir, y solo cuando llegas, das por cumplido, das por cumplido lo vivido. Sí. Sí, por eso yo pienso que eso es así. Sí. No, desde luego, es muy interesante. Entonces, desde dentro de qué... Yo he empezado a sudar, que es una señal buenísima, que yo de por venir lo mejor, sí. No, que dentro... ¿Dónde podrías, en dónde escribirías tu boesía? ¿Lo que has leído? ¿Lo que he leído? ¿En qué materia, en qué tema, en qué corriente escribirías? ¿Crees tú en las corrientes? A ver las aiglas. ¿Quién se ascribe? A ver las aiglas. No me interesa demasiado. No. O sea, yo no. Yo pienso que el poeta escribe, se debe a su soledad. Yo decía antes que yo a la poesía le pido respiración y amigos, y me los ha dado a mí la poesía, me da muchísima respiración. Cuando escribo, estoy a gusto, respiro bien. Y de repente, hoy me ha pasado, pues de repente alguien que no se ve si existía, le ves, es poeta y es amigo tuyo. Y le encuentras, lo único que pide es que luego yo llevo a su libro, o que lleve el mío, y él se reconoce en algún verso mío, y a mí me pasa igual en algún verso suyo, ¿no? Que pasa más bonita, el poema que he leído tuyo, que es un poema muy corto, me os encanta escribirlo a mí. Y yo me he reconocido en él. Y ya está. Y es importante. En una junta de comunidades de propietarios no te pasa nada. No, no te pasa nada. Es importante, Rafael, conocer al poeta, o es preferible conocer los poemas en su libro. No, no, hay que conocer el libro. O sea, hay que tener el libro. Son libros de Mesía. Yo a Vallejo tengo una Mesía, por ejemplo. Me os encanta conocerle, escucharle. Pero no es imprescindible. Si es verdad que la voz del poeta luego te puede acompañar. Hay poetas que leen muy mal, y son magníficos poetas, y destrozan. Yo tengo amigos y dicen, por favor, que ahora lo leen, y lo leen. Sí, sí, sí. Y es un horror. Y luego hay poetas que son magníficos recitadores, y el poema es fojo. Bueno, yo... Y acaban el verso y tal. Luego, contestando a tu pregunta, es el poema. Es el poema. Pero yo me refería no a oír recitar al poeta, sino a conocer íntimamente al poema. Sí, pero ¿en qué momento le conoces? A lo mejor en el momento en que le conoces no tiene nada que ver con lo que escribió hace diez años. Ha crecido, ahora está el místico. Les pasa, ¿no? De repente dices, oye, pero esto que estás escribiendo... Y deja interesante, ¿no? No el amigo, pero sí el poeta, en ese momento. O sea, claro que, bueno, pero el poeta es buenísimo, por supuesto. Siempre es bueno. Bueno, antes de que sigas, me ha llamado la atención una cosa que es... Porque yo estoy ahí también, ¿eh? Y por eso me ha llamado la atención. La ciudad, otra piel donde envolverme. Eso me encanta. La ciudad es la piel, es... Y yo creo que le he dicho alguna vez, es amor ajeno. La ciudad es amor ajeno. He dicho yo. Y tú dices, es otra piel donde envolverme. Sí, en ese sentido soy muy urbano. Soy apresenta, incluso. Pero sí, es verdad. Yo la ciudad la vivo mucho. Camino muchísimo. Y muchos poemas nacen, pero es un paso muy largo. Con un verso que no se... Me llega, no sé lo que hay. Es como un coco que te cae en la cabeza, ¿no? Y antes o después, pues, lo abres y dices, caray, es esto. Y esto lo escuto yo. Y lo has escrito tú, ¿no? A mí la ciudad me acompaña. Yo no podría... Yo necesito escribir solo, pero la ciudad para mí es un espacio final. Te encuentro con los míos, ¿no? Sí, claro, claro. Pues, dejamos que... ¿Rafael, lo queréis? Sí. No, no, bueno. Sí, ahora alguien le pregunta, es encantable. Y pide compañía, observa bien sus piernas y la forma de acordarse en Navarra, el único lugar al que volvemos siempre con una historia nueva. Deja que tu vista suba y baje del tobillo a la cintura hasta alcanzar sus ojos sin descubrir los tuyos. Pide algo de música, nunca un tango, ni boleros que arrebaten, cualquier compás antiguo que os permita sonreír al enigma. Y no te escandalices, si al final son treinta mil, copas aparte. En esa línea, de esa juventud en los cines de continuo, se nos apaga el mundo, el cine de continuo ha contramado. El poema se titula, se nos apaga el mundo, cine puro. Está en el primer capítulo de Maneras de Volver, que se llama Amor que va, y que lleva unos versos de manera ética y que dicen, varón urgente, hembra repentina, no pierdan tiempo, quieranse. Se nos apaga el mundo, exterior día, paisaje con manzanas, plano general que muestra casi todo, menos tú. Ruido de voces que se acercan con un eco lejano de cascos de caballo, pájaros también en una rama que no merece el viento. En el centro de la imagen, dos hombres pelean con espadas por su vida, todavía sin deudas ni títulos de crédito. Y en las butacas numeradas, siete y nueve, pasillo central y terciopelo, lento zoom con música de piano, mientras abres, descarada, el pan de la merienda y de tu falda. Un poco más de ella, me encuentro fugaz, perdonado por la esposa del poeta, en un parque. El encuentro dura dos segundos, pero alimenta al poeta por una vida. Un poco más de ella, inventa un ángel y cédale tu asiento, a la hora del martini y de las prisas, en esta plaza, con más bancos que palomas. Busca luego un nombre adecuado a tu impostura, descáncialo con devoción sobre su pelo, evitando una caricia que rompa el sortilegio. Disfruta así al instante que brinda tu asadía y no abras el periódico ni consultes el reloj. Dos hábitos tristes y fuera de lugar ante un escote de alas blancas que te observa con la atención de quien afila un lápiz y Cortés alza las cejas cuando al fin se descruza con esa lentitud que sólo tiene en ellas. Quizá se llame Lola, tiene un lunar, una bufanda y no volverás a verla nunca. Yo no traje los acantilados a este páramo de sangre, ni forjé las noches de tormenta que me dices, ni puse viento en la cerada mies de tus entrañas. Yo no elegí ser el primero en navegarte y surcar tu cuerpo cada noche como un río, bebiendo amaneceres que no me pertenecen. Yo no subí las cimas coronadas de tu cuerpo, ni bajé a sus profundidades. Yo no busqué la deriva de tu sueño, ni tengo cien años para darte. Yo estaba en mi camino, sentado con la tarde, y tú pasaste. ¿Otro más de amor? Como tú quieras, pero sí, son bonitos. Porque a estas alturas, toma que escribes a la joven que te acompaña. Si puede la juventud adquirirse por contagio, ven. Desnuda mi pecho de flemas y de fiebre, y ponlos en la calle como un perchero roto. Mi boca entonces, con los sabores renovados de la menta. Si la frescura es, por tanto, contagiosa, pasa. Comparte mis tazones, la prensa y sus esquelas, en este borde donde vivo, donde escribo. Y si ocurriera, como temo, que puso el tiempo su vacuna, si constancia tuvieras de esa certeza lamentable, y apenas quedara el aseado remedio de una sopa, tuteame al colgar, y ni siquiera vuelvas. Bebe y vive cuando en tu saldo pongan, y nunca te lamentes, nunca, al fundar un ONG con nuestro nombre. Si no me dices, para, no para, ¿verdad? A ver, dos más, a ver, dos más de amor o mujeres o infidelidades permitidas. En voz muy baja todo, del cristalino al pubis, todo es calma, que se altera cuando vas del mentón a la rodilla, y de allí a la planta descalza de los pies consecutivos, el izquierdo y su zapato, el derecho y sus temores infundados, para volver fémula arriba al ombligo proletario, a la cintura esquiva, a la médula espinal, sin coartada. Cuerpo anatómico forense, a minuciosa autopsia, sometido y consentido, con otra copa, la música sonando. Bueno, termino con un poema en el que le han pillado al poeta. Ah. Inédito. Llegado el turno de ruegos y preguntas. Mira que decirme hay pasta preparada en la nevera. De rojo tu sonrisa, de bruces mi escapada. No dejes las camisas por el suelo, madruga, riega, plancha. Mira que decirme amor, que te marchabas, dejándome al bedrío el tiempo que sujeto, cuando tú me sujetas tan adentro. A mi ausencia te dejo bien clavado. Y cuando salgas, salgo, por firmar en el bar mi inquilinato. Ataviado, impaciente, tan urgente, que latismo en la barra cuando viene, con el nombre de Paula, entre sus labios. Los míos al asalto preparados, porque sabes, vivo al lado. De camino, su cintura predispuesta desvelada, en su cuello, desnudo, un anticipo. Toca, toma, goza, pasa. Y al llegar al portal desprevenidos, entusiastas, ardientes, primerizos, tú, con tu maleta agria. Y tu nuca hasta el viernes abrochada, y tu plato de acelgas bien hervidas, para hacer saludable nuestra vida. Perdí el avión. Arriba, en la farola, un titubero. Abajo, junto al charco, solo un eco. Mira, amor, que presentarte así, para regar el vacío de tus plantas, sin dejar que deguste las bondades de tu pasta, ni tirar mi pasado por el suelo, ni planchar el pantalón, ni conocer a Paula. Voy con otro registro. Muy bien. Mezclo... Yo creo que alguno de estos que acabas de leer, he reconocido alguno de estos aquí en la antología. Claro. Sí, ¿verdad? Sí, en la antología hay 80 poemas, hay de los tres libros, de los sitios interiores, maneras de volver, las cartas que debía, y algunos inéditos. Sí, es que ya te dije que me habían gustado, ya había algunos, me habían gustado mucho, y los he reconocido ahora. Sí, han hecho una mezcla de todo. Sí, pero ¿la selección ha sido suya de ellos? Compartida. Compartida. Son dos editores, que se han unido para hacer esta colección, se llama Vagabunda, y lo hemos hecho conjuntamente. Y hay este poema que leo ahora, es el primer poema que yo publiqué, que es del año 78, con motivo del fallecimiento de un accidente de moto de una prima mía, hermana, aquí en Valencia. Leo este poema y leo otro también relacionado con la muerte. Requiem, fallecida a las siete y sus etcéteras, así perdida, no existe matemática que pueda rescatarte. ¿Recuerdas en la escuela? La muerte es un acto cotidiano, nos decían. La muerte es. Y tú reías. Fallecida por acta notarial, subida al cepo del silencio, quedamos al tiemblo de los astros. Tu voz tapada. Y yo desconcertado. La muerte es. Escrita la llevas detrás de las mejillas y acechante seguiría nuestras voces en el agua. ¡Qué ambigua diferencia por verte así dormida, lejana y fría! ¡Qué triste risa rota! ¡Qué duro quinte de pupilas! Mi amor por ti, que no me escuchas. Y el reloj sonando, y el tiempo pendiente de la lágrima. ¡Qué duro quinte de pupilas! ¡Qué duro quinte de pupilas! ¡Qué duro quinte de pupilas! Gracias.